Pasa y pasa el tiempo y el mundo peor Hay más sufrimiento y muertos por montón Se escucha en la radio, se ve en la televisión Noticias tristes a diario que me causan dolor Y hay que luchar para conseguir El pan de cada día mi hermano va a sobrevivir Si el mundo adorara a nuestro Dios No hubiera maldad ni violencia, seguro que no Se vive pobreza, desnude es dolor El mundo es tristeza porque no hay amor Solo en Jesucristo hay vida y amor Porque Él es bendito y da la salvación Tenemos que amar con el corazón Al primer amor en nuestra vida Que se llama Dios Te invito a cantar Mildos de amor Al primer amor en nuestra vida Que se llama Dios Te llama Dios Te llama Dios